En México tiene que existir oposición política. Esta sube y baja según la elección, a veces arriba, a veces abajo o en medio. Y lo mismo pasa con los gobiernos, los cuales a veces tienen mayor respaldo o menos, pero de eso se trata la democracia. Lo cierto es que la oposición no está muerta ni se acaba, así lo afirmó el priista Ricardo López Pescador. Tiene que ver oposición, a ver, la oposición sube y baja según la elección, a veces arriba, a veces abajo, a veces en medio. Lo mismo los gobiernos, a veces tienen mayor respaldo o menor. De eso se trata la democracia, de que cada periodo y de manera paulatina, la sociedad diga a quién le da más confianza y a quién menos. La oposición no está muerta ni se acaba. La oposición existe. Ahí está un 40% que no votó por el proyecto que ahorita gobierna y que va a gobernar los próximos seis años. ¿Qué tiene que hacer la oposición? Ganarse la confianza de los ciudadanos. ¿A través de qué? Pues obviamente de mensajes, razonamiento, encabezar causas. Gracias. 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 Gracias.